Música Alguna vez, ya no perdé, la verdad es en mi corazón, ya no ves, no supe amar, volveré, volveré. Alguna vez, ya no perdé, solo fui una aventura más, y algún día llorarás. No podrás olvidar jamás, por amor, pobre mío, jamás. No podrás olvidar jamás, por amor, pobre mío, jamás. No podrás olvidar jamás, por amor, pobre mío, jamás. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me sangran las heridas que me voy, guiaré sin ti. Cuando te perdí, buscaba en mi alma siempre tu calor, me ahogaba muy adentro ese dolor. ¿Dónde estás mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo a sentir. Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a invitar a parque en parque número 140. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video